¡Hola! ¿Está listo el almuerzo o tengo que jugar un partido? No está listo, mi amor. Mi amor, tuve muchos problemas con la leña, no prendía el fuego en todas las mañanas, por eso me atrasé. ¿Pero cómo? Si te vas a hacer plata para que compres leña seca. Es que no había, mi amor, no había. Así que no había. Oye, el próximo mes no te paso plata para la leña. Siempre es lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!